El TTIP, como otros muchos tratados que se están negociando en estos momentos, es un tratado bilateral, porque es entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero en concreto el TTIP AMAS pretende ser el modelo por el que se rija el comercio a nivel global. Se han firmado tratados similares, bilaterales, pero no con las características de este tratado, ya que lo que están buscando es sacarles los beneficios a los 800 millones de consumidores que supone la Unión Europea. El problema está en que focaliza única y exclusivamente los derechos de los inversores, los derechos de los comerciantes y ignora en su práctica totalidad los derechos sociales, los derechos laborales, etc. De tal forma que el TTIP lo que pretende, por un lado, es, como otros tratados, eliminar aranceles, pero sobre todo lo focaliza en lo que se ha dado a llamar las barreras no arancelarias. Las barreras no arancelarias son lo que los ciudadanos de a pie consideramos nuestros derechos, nuestros derechos como consumidores a comprar un producto que no sea nocivo, nuestros derechos como ciudadanos a respirar un aire puro, a tener determinados servicios prestados por el Estado, gratuitos y universales, nuestros derechos como trabajadores a que se nos considere en un trabajo digno, con un salario digno y con unos determinados derechos. Bueno, pues todo eso dentro del TTIP y dentro de otros tratados que se están negociando son barreras no arancelarias. Estaría muy feo decir, y por eso no lo dicen, que los tratados lo que quieren es quitar directamente todos los derechos a los consumidores y a los trabajadores y a los ciudadanos, pero, por ejemplo, en el Z, que es un tratado que ya se ha terminado, que ya tenemos el texto, porque en el TTIP, pues digamos que tenemos algunas filtraciones, tenemos los mandatos de la Unión Europea y alguna serie de documentos que se van viendo por ahí, pero en el Z ya tenemos el documento consolidado, además ya está traducido al resto de los idiomas, ya sabemos que tiene. Y entonces, por ejemplo, en cuanto a derechos laborales, plantea que, bueno, que sí, que se respetarán los derechos laborales y eso, siempre y cuando no enten en contradicción con las necesidades de comercio. Con lo cual, al final, lo que se va a priorizar es el comercio, es la inversión. El tema está en que al principio, o sea, la gente no va a notar, va a tener una invasión de productos más baratos, pero esos productos más baratos, que vienen de Estados Unidos, de una agroindustria, por ejemplo, absolutamente dinámica, agresiva, y que va a competir con una industria artesanal mucho más pequeña. Entonces, vamos a tener una carne más barata de vaca, por ejemplo, pero esa carne de vaca viene con hormonas, viene tratada con hormonas, viene tratada con antibióticos desde el primer momento. En Europa no se comercializan animales clonados, pero sin embargo, en Estados Unidos se está funcionando con eso perfectamente y no sabemos la incidencia que puede tener en nuestra salud. Y la gente normal y corriente, que tiene cada vez unos salarios más bajos, y además con el TTIP va a estar en una situación muchísimo más precaria porque sus derechos laborales se van a devaluar más, pues con el misero sueldo que tiene para llegar a final de mes, va a acabar comprando esos productos que son más baratos. Hay estudios ya hechos que están a favor del TTIP, pero sin embargo hablan de que habrá problemas de diabetes, problemas de obesidad, habrá problemas sanitarios difícilmente predecibles por una serie de productos a los que no estamos acostumbrados a consumir. Es decir, una serie de problemas sanitarios que ya Estados Unidos tiene. Los derechos laborales en la Unión Europea los legisla cada uno de los estados. Entonces, en teoría, el tratado no tendría que cambiar eso, pero las empresas estadounidenses por este tratado pueden imponerse aquí con su legislación y con sus normas de funcionamiento. Y a la larga, eso genera una modificación de la dinámica de derechos laborales. Y en el momento que haya un sindicato que, por ejemplo, le ponga una demanda, la propia empresa, el propio inversor puede demandar al Estado si pierde esa demanda. Bueno, el TTIP tiene el Consejo de Cooperación Reguladora, por un lado, y el ISDS, es el Mecanismo de Solución de Conflictos de Inversores de Estados. El Consejo de Cooperación Reguladora es un consejo en el que se pueden estar presentes representantes de lo que eufemísticamente llaman partes interesadas, pero que al final son los lobbies, y que estos lobbies pueden aconsejar modificación de leyes. El Consejo de Cooperación Reguladora tiene la capacidad de alerta previa de cualquier ley que se promulgue en cualquiera de los estados de la Unión Europea. Y tiene posibilidad de sugerir cambios y modificaciones siempre en el momento que vea que esas leyes provocan disfunciones en el libre comercio. Y luego están los tribunales, el Mecanismo de Resolución de Conflictos de Inversores de Estados. Estos tribunales, que además no es un tribunal internacional, de jueces de carrera, de jueces permanentes, sino son abogados privados de grandes despachos, que frecuentemente además están vinculados con las empresas, con los inversores, para asesorarles en otras áreas de negocio, es decir, que existe una vinculación profesional y que en determinado momento pueden ser ejercer de jueces y dictaminar en contra de un Estado. Es decir, al final, además, están dando más derechos a las empresas que a los ciudadanos, más derechos a las empresas que a los estados. Entonces, tanto el Consejo de Cooperación Reguladora como el Mecanismo de Solución de Conflictos o el ICS, la Corte Especial Creada para las Empresas, son dos asaltos a la democracia porque es que van a atar a los gobiernos a la hora de realizar cualquier modificación legislativa de ámbito social. Sí, a mediados de octubre va a tener una reunión y posiblemente entre ahí la ratificación. a finales de octubre el presidente de Canadá viajará a Bruselas y se hará la escenificación de la firma y posiblemente en ese momento ya se pase al Parlamento Europeo para la rectificación. Se ratificará en el mes de diciembre, enero y el truco que ha hecho la Comisión Europea es que había muchos países que forzaban la necesidad de que tenía que ser ratificado por todos los parlamentos nacionales. La Comisión Europea, ante la oposición que se está generando ha decidido que, ha intentado que ese tratado no tuviese que ser ratificado por los parlamentos nacionales. Al final, jurídicamente se ha impuesto, yo creo que cierta sensatez aunque ellos dicen que no, que sigue sin ser un tratado mixto que es un tratado de inconveniencia pero que conceden la opción de que los parlamentos nacionales lo ratifiquen, pero va a entrar en vigor inmediatamente después de que lo ratifique el Parlamento Europeo. El TISA está siendo negociado mucho o sea, los únicos documentos que tenemos del TISA son del Wikileaks o sea, está siendo negociado con muchísimo más secretos y eso que se está negociando entre 50 países. En estos momentos, los subtratados lo que están pretendiendo, por supuesto, la privatización de los servicios públicos todo está incluido en los tratados pero lo que quieren es que haya un Estado fuerte por un lado, un Estado represor que controle a los ciudadanos para que no se desmarquen y no pongan en riesgo las inversiones de las multinacionales y sobre todo un Estado fuerte a nivel económico que pague sus fracasos inversores. Y lo estamos viendo en contratos que se firman como el proyecto Castor en Castellón o con los tratados o sea, el planteamiento es que las multinacionales no están dispuestas a perder no es que tengan que garantizarse los beneficios es que no están dispuestos a correr riesgos o sea, cuando están hablando de la defensa del libre mercado y tal, pues todos los que estamos en contra de los tratados estamos a favor del libre mercado del libre mercado de un señor que fabrica unos zapatos y que libremente los vende y consigue un dinero y además se compra unas camisetas ese es el libre mercado esto no es libre mercado están generando una serie de normas simple y llanamente para garantizarse sus beneficios A ver, ATAC lleva ya 15 años peleando por otro mundo es posible por una globalización por lo que llamamos alternmundismo por una lucha de otra sociedad distinta y los tratados es una forma más de violentar precisamente los derechos sociales y dificultar el encontrar ese otro mundo nuestra función es ir de predicadores por el mundo contando estas malas nuevas que están pasando y alertar e intentar a la gente sobre todo que se den cuenta de que ellos tienen capacidad de pararlo tenemos que ser conscientes de que se han parado o sea, que el ALCA que era un tratado similar al TTIP pero con América Latina se paró de hecho en noviembre el 4 de noviembre se va a estar intentando hacer algún tipo de movilización global precisamente como aniversario de la lucha del triunfo del alternmundismo parando el ALCA una de las cosas que nos dicen por ejemplo de por qué es tan secreto los tratados es que claro el ALCA se paró porque todo el mundo se enteró de que era es que es el problema es que en el momento que nos enteremos vamos a reaccionar y el papel de ATAC en ese sentido es animar a la gente a que reaccione el problema es que nosotros nuestras herramientas de ir difundiendo es pues eso de predicador de pueblo en pueblo y plaza en plaza no tenemos acceso a los medios generalistas la filtración de los papeles de Greenpeace fue un boom de repente ya los periodistas de vez en cuando en el debate meten el tema claro es que y si luego viene el TTIP es sorprendente que ya empiecen porque todos estaban informados o sea ahí sí que no pueden que no estuviesen informados en el detalle pero de todos los medios generales estaban informados nunca es suficiente la movilización ciudadana siempre tiene que haber más sobre todo porque esta es una lucha que va a ser larga tenemos que tener claro que el TTIP posiblemente lo paremos y el Z también porque ya hay países que seguramente no lo van a ratificar pero en el mientras tanto por ejemplo la Comisión Europea está modificando leyes que al final supondría un TTIP simplemente en la Unión Europea está modificando está retrasando la introducción de las restricciones a los disruptores endocrinos por ejemplo está flexibilizando su postura respecto a los transgénicos está ha modificado una ley sobre el secreto de las empresas que de repente por ejemplo los papeles de Panamá se convertirían en secreto inviolable por parte de una empresa y no podrían ser publicados es decir se están haciendo modificaciones sin necesidad de que venga el TTIP porque hay un proyecto ideológico a nivel global que pretende eso entonces esto es una lucha larga las movilizaciones yo ya me pilla viejita pero las movilizaciones nos exigen mucha energía y mucha constancia y el problema es que estamos educados una sociedad en la que enciendes abres el refrigerador y tienes agua fría abres el grifo tienes agua corriente y enchufas y enciendes la luz enciendes un botón y tienes luz tienes todo de forma inmediata y entonces la gente quiere hacer una gran movilización y que se pare todo y eso no se va a conseguir eso es algo mucho más lento y hay que estar muy convencido de que nuestras energías las tenemos que poner ahí las alternativas y las no las 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 Gracias.